La diputada federal de Morena, Tatiana Cloutier, acompañada de nuestra jefecita chula, hermosa, preciosa, Fernanda Tapia, presentó su obra, Juntos Hicimos Historia, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Cámara de Diputados. Yo digo que hicimos historia porque 30 millones de mexicanos decidieron, por la vía pacífica y sobre todo por la vía del voto, darle una oportunidad más a las nuevas autoridades, es decir, que queremos las cosas hechas de una manera distinta. El libro, escrito por Tatiana Cloutier, narra lo que vivió antes y durante los 150 días como coordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es cierto, yo no soy la protagonista, soy la narradora de la historia, porque me tocó coordinar un esfuerzo al cual agradezco enormemente a Andrés Manuel, hoy presidente de México, el que me haya dado esta gran oportunidad, que hablamos de cómo este trabajo tuvo muchos, 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 pues gente trabajando a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, vamos narrando esta parte de cómo muchísimos mexicanos fuimos capaces de transformar este proceso y dar un cambio y un giro importantísimo el primero de julio. Y adelantaría aquí algunas partes del relato propio del libro, en donde digo, bueno, es cuando Andrés Manuel me invita el 29 de diciembre del 2017 a participar en esta campaña y me dice, Andrés, pues mira, si me ayudas aquí a coordinar la campaña. Y le digo, ¿cómo? Me dijo, sí, vas a hacer así, o sea, casi no vas a hacer nada. Y como no me gustaba ninguno de los demás candidatos, dije, si me están dando esta oportunidad, es la grandísima oportunidad que tengo de aportar y hacer que las cosas jalen hacia donde quiero. Y fue donde di el paso. La señora Tapia se declaró públicamente fan de Tatiana Cloutier por su trayectoria y su manera de defender sus convicciones, además de que es mujer con muchos pantalones. Hoy voy a cambiar porque sé que en la vida, perdón. Primero, tengo que aceptar nuevamente, públicamente, que soy fan de Tatiana, sinceramente, por su trayectoria, por cómo defiende sus convicciones y cómo muchas de sus convicciones reflejan las mías. Cuando leí su libro, yo terminé por convencerme. Y este podría ser un diario, es completamente honesto, platicado, compartido casi hasta con toques de intimidad, como cuando nos participa en momentos de peligro, de tristeza, de duda. Es de muy fácil lectura, pero además de mucha tensión, van a estar prácticamente así en la orillita leyéndolo y queriendo saber qué pasa. Digo, al final, lo último lo conocemos, pero de cada tropezón y de cómo se libraba, eso no lo sabemos. La primera Feria Internacional del Libro en la Cámara de Diputados contó con la participación de 20 expositores nacionales e internacionales, incluyendo editoriales de España, Chile, Argentina, Australia y Corea del Norte. Será el espacio para que algunos legisladores presenten sus más recientes publicaciones. Hasta aquí, con la información Omar Patiño, Almohadazo.